Ingeniero, bueno, por encima de todo se ha hecho una... se está haciendo una gran Copa América. La meta era hacer seis partidos. No se habló de títulos, no se habló de medallas. Sí, bueno, efectivamente, pues, este... todavía no somos los mejores de América. Hay que ir paso a paso y estas cosas... estas derrotas duelen, pero enseñan. O sea que hay que sacar provecho de todo. ¿Qué enseñanza deja esta derrota? Bueno, eso lo va a evaluar el profesor, pero un poco saber manejarse ante la adversidad, ante arbitrajes complicados, ante rivales bañosos, con experiencia. Entonces, este... eso lo va a esperar también en la eliminatoria, que es a lo que estamos apuntando. ¿Lo dejó satisfecho el arbitraje boliviano esta noche? No, por supuesto no. No, no, no. Yo sé... la gente de Uruguay, inclusive, creo que hasta lo insultaban, lo recriminaban y no hacían nada. Pero bueno, igual es un justo... un justo ganador Uruguay, es un justo finalista. O sea que eso no desmerece para nada el mérito de Uruguay. ¿El plan hasta el sábado cuál es? Bueno, mañana tengo entendido que hacen un poco de recondicionamiento en la mañana, luego tienen libre y luego los... una rutina previa al próximo encuentro, similar a la que ha estado haciendo al principio de la Copa. Gracias, ingeniero, y suerte. Gracias a ustedes. Buenas, buenas, buenas.